Hoy hablaremos acerca de cómo obtener descanso en Jesús. ¿Estás cansado? ¿Fatigado? ¿Algo te preocupa? Escucha lo que dice el salmista. ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. ¿David tiene que haber estado cansado de huir cuando escribió este salmo? ¿Lo había escrito cuando él y sus 600 se refugiaron en un monte en el desierto de Sif? ¿Después de escapar apenas de los soldados de Saúl que los perseguían? Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, pero podemos imaginárnoslo. Sentado allí junto a la puerta de la caverna de Adulam, después de huir de Gat, cansado, desanimado. Vio una paloma que volaba hacia las alturas de un risco, fuera del alcance de sus enemigos. Y se imaginó cuán afortunado sería él si tuviese alas de paloma. ¿Te has sentido alguna vez como David? ¿Te has sentido con deseos de huir de todos los problemas que te asedian? ¿No se te ha ocurrido zafarte del tumulto de la civilización, de los problemas de la vida que parecen seguirte las pisadas y estar detrás de ti todo el tiempo? Si esta ha sido tu experiencia, no creas que eres el único o la única. Porque en su descoracionamiento David se olvidó por un instante que Dios, que lo había elegido para que fuera el próximo rey de Israel, lo estaba cuidando, lo estaba guiando. Y en otro salmo David escribió con mayor fe y mucho ánimo, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Todos nosotros, amigo y amiga, experimentamos y experimentaremos en algún momento las presiones de la vida. Esa es la suerte de los seres humanos. Vivimos en un campo de batalla, en terreno del enemigo, pero no necesitamos ser vencidos por esas presiones. Hay esperanza para el Hijo de Dios que busca refugio en el Señor. La promesa es cierta. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. San Agustín escribió una vez, Oh Señor, nos has creado para ti mismo y nuestras almas no pueden encontrar reposo hasta que descansen en ti. Cuán cierto es. Muchos tratan de encontrar reposo en las cosas de la tierra, en tener cosas, pero descubren que el reposo que ofrecen es solo ilusorio. Hoy está y desaparece como una nube. Aún nuestra salud, aún nuestra vida. A todos los que quieran escuchar, Jesús les dice, Estas palabras de consuelo fueron dirigidas a la multitud que seguía Jesús, pues ese Salvador le había dicho que únicamente por él podían los hombres recibir un conocimiento de Dios. Se había dirigido a los discípulos como a quienes se había dado un conocimiento de las cosas celestiales, pero no había dejado que nadie se sintiese privado de su cuidado y su amor. Todos los que están trabajados y cargados pueden venir a Él. ¡Qué hermosa promesa! ¡Qué hermosa seguridad! Ir a Jesús es siempre elegir una mejor manera de vivir.